Jodas de todo Jodas de todo, pero también me jodos Yo Algunos escuchan Pero nunca lo he escuchado Es una enfermedad Escondidos en descomposición Todos juntos Todo ensayo Vemos el final Vemos el final Jodas de todo Este es el final Jodas de todo Los quiero tanto Pero me jodo yo El final Ya llego Pero me jodo yo No importa Esto jamás termino El mundo de media Comenzar de mi Para tomar siempre Un rumbo Cercero Coser la herida abierta Y dejar Mastros Sin seno Y en tu al infierno No 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 Hacen tres composiciones todos juntos, todo insano Vemos el final, vemos el final Poder ser todos, este es el final Poder ser todos, los quiero tanto Pero me jodo yo, el final ya llegó Pero me jodo yo, no es por nada, esto jamás terminó ¡Coser la anida a mierda! ¡Coser! ¡Coser la anida a mierda! ¡Coser! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!